Poco a poco el rey ha ido derrumbando ídolos de barro, de pura paja, y ahora estamos en primer lugar, y de aquí no lo bajan nadie, nadie baja al bolillo. Vamos a llamar a Don Aero, el perico de Santa María, porque a él le gusta el bolillo. Oiga, ve que Don Aero, el bolillo de Santa María. Don Aero, el bolillo de Santa María, porque a él le gusta el bolillo de Santa María. Y ahora mismo, el bolillo de Santa María. Cuando todo el rey ha ido, el bolillo de Santa María, porque en el año 2017, gozando a toda gente buena, la gente que empecé a la jodiliza los mejores espectáculos de la ciudad de Cartagena. Omar Escorrón, que el rey ha ido derrumbando ídolos de la escuela. Ven y te pongo el bolillo Ven y te pongo el bolillo Ven y te pongo el bolillo El Basile y Ariel Ortega El peso de la música es cajona bolillo La cama se cae La cama se cae La cama se cae La cama se cae Y ahora con ustedes Otro sabio de la música Ven y te pongo el bolillo Ven y te pongo el bolillo Ven y te pongo el bolillo Abajo, abajo, abajo De la cama, de la cama, de la cama El rey se pongo el bolillo La receta de la música es cajona bolillo Ven y te pongo el bolillo Arriba, arriba, arriba De la cama Con el rey se pongo el bolillo Ven y te pongo el bolillo Ven y te pongo el bolillo Oye, mano ¿Aquí está usted el bolillo, mamá? ¿Aquí está? Atención Colombia ¡Aquí está! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal!